¡Bienvenidos a Diego Ferso y de Salah aquí estamos grabando la parte número 10, no, la parte número 11 11, la 11 de Pokémon Rubí Omega Randall que estamos aquí después de haber derrotado a los líderes de gimnasio a Candela y a Norman y hoy día hay un pseudo capítulo de captura y metimos a Illuminas que va a tener el motocicletario que va a servir para capturar porque no tengo como paralizar ni nada y mis Pokémon están demasiado altos para las rutas así que vamos a ir entonces a la primera ruta que es el desierto que está por acá arriba vamos entonces para allá para ver qué nos sale rompemos la roca ahí está un golpe roja con el amigo Illuminas y nos sale un Pokémon salvaje que es un Axio ¡Uy! con chula maria he estado muy bien para el equipo bueno, en todo caso igual tenemos al Sligo si la única paja es que los Pokémon dragones evolucionan demasiado tarde mucho estuve revisando y el Sligo evoluciona a nivel 50 así que va a estar ahí como para Liga Pokémon recién habilitado y vamos a aprovechar de sacar objetos por acá ahí está primer Pokémon de ruta del desierto es Zul vamos a ver un Piplop bastante bien vamos a capturarlo le traemos un Fer estático dudo que no mate espero que no lo mate bueno uff le pega bastante pero aguanta y se paraliza así que vamos a a tirarle otro Morphlet estático ahí está ya debería estar prácticamente con nosotros ese Piplot viene bastante bien un Empoleon Uy, la tormenta está pegando ojalá que lo capturemos a la primera porque si no, no va a aguantar este weón tiramos uno dos tres ahí está capturado el Piplop bastante bien me viene muy bien para el equipo quizás vamos a tener que evolucionarlo a ver que que hoy día aprende y vamos a ponerle un mote a este Piplop se va a llamar Reinted ahí está no falta la E hoy puta estoy escribiendo como el Pico y Diaweon ahí sí Reinted y se va al PC un saludo a la amiga que nos pidió el mote para el Piplop vamos a activar el el repelente repelente máximo ahí está y vamos a continuar por acá a ver si encontramos no puta estoy devolviendo nada que ir por aquí y es para la derecha no quiero no quiero pelear también así que no quiero pelear contra el entrenador porque estoy un poco extra leveleado así que no no quiero pasarme mucho ahí hay algo una proteína hay una amiga ahí por acá por acá ¿qué hay? vamos a ver ¿qué hay acá? un MT bastante bien tormenta arena puede servir uy me asusté con esa jajaja pensé que era un algún tipo de un pueblo estelar pensé que era un entrenador bueno no sé qué más y usamos otro repelente acá ya por weón ahí sí caramelo raro bastante chaya por acá y acá un revivir pura chaya weón me están dando y aquí están los fósiles vamos a agarrar cualquiera para ver si es que es un Pokémon random o no y ahí se va el otro Segunde no sé si quedan más objetos por acá vamos a revisar aquí necesito la la bicicleta de velocidad pero tengo la otra la de acrobacia y nos vamos de acá me falta la ruta de la izquierda de Malvalona que esa no he capturado así que vamos a ir para allá también no, no quiero ser repelente rompemos la roca y a ver si es que si sale Pokémon de ruta que no quería ese era pero sí, vamos a escapar nos sale un Deliver lo dejamos ahí nomás y vamos entonces a la izquierda de Malvalona y después nos vamos a la derecha que es donde tenemos que continuar la historia vamos por acá por aquí debería haber entonces un Pokémon en esta hierba acá vamos a ver ahí está primer Pokémon de ruta es un un Cacnia vamos a ver si lo capturamos facilito este nivel 11 bastante bajo pero creo que el Mosfler Estático debería pegarle bastante poco así que ahí está y lo paralizamos también ahora es de tipo eléctrico tira Avalancha a este weón vamos con nuestro Mosfler Estático ahí está y le tiramos entonces ya una yo creo que una Super lo capturamos así que para no estar en Ultra vamos con una Super Gol ahí está uno dos tres y capturado el Cacnia bien se va a parar el PC este Cacnia si le ponemos un mote y se va a llamar Torre Batalla parece que me cae justo ahí está me cae justo el nombre de Torre Batalla un saludo a los amigos de Torre Batalla que nos comentaron el otro día y ahí está se vean un Cacnia y se van para el PC vamos a revisar de hecho al tiro al tiro los 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 Pokémon que capturamos a ver si tienen algo interesante vamos a hacer otro Pokémon aprovechamos también de curar a nuestro amigo Sligo ahí está curados los Pokémon y nos metemos al PC acá mover Pokémon a ver qué nos salió tenemos entonces por aquí al Piplup datos y tiene buen ataque y mal ataque especial creo que me viene favorable esa naturaleza entrepio momentos tipo normal y lucha golpean a Pokémon fantasma me la podía servir quizás tiene paranormal agarrón tóxico y carga dragón el tóxico me gusta bastante y después tenemos al Cacnia que está acá vamos a ver qué tiene cambia de color tiene una naturaleza neutral tiene doble filo avalancha golpe aéreo y trapicheo y entonces seguimos por la ruta de la de la aventura creo que ahora nos contamos con máximo y vemos el tema del latias o latios no sé vamos por acá ruta 118 118 aquí ya capturamos así que vamos a saltarla hasta ahora que no salga ningún Pokémon de ruta para que no nos quede tiempo ahí está esto no sé si querrán me da la caña buena mira bastante bien ahora podemos capturar Pokémon en el agua con mayor nivel los tipos quieren pelear así quieren pelea pero estos quedan jugo bueno Gabi y Teo sacan un agro en un task ¿no? es bastante fuerte y debe estar bastante alto nivel nivel 29 vamos con un moflete estático al golpe ¿a cuánto le pegará este buen del agro? vamos a ver eh viento hacia cual task no ir no me sube las características y esto le pega una mierda al agro demolición cuidado con el desligo roste coraza se sube las velocidades creo así nos ataquen las velocidades vamos con otro golpe roca que debería pegarle bastante a ese agro viento ciego lo matamos de un golpe o sea de dos golpes al dash noir ahí está derrotado y me suben las características también me sube todo y golpe roca al agro a ver si lo derrotamos no todavía nos falta rompe coraza parece que no tiene nada más que rompe coraza este weón y voy a cambiar al al esligo porque siento que si me pega ahora me puede pegar bastante vamos a sacar al mismo panquito no se puede cambiar está apoyando vamos con otro golpe roca entonces y con un sofoco o con un puño incremento al agro ahí está lo derrotamos ahí casi sube nivel 33 para un pico de entrevista weón y activamos como siempre nuestro amigo saori encontramos un hierro por aquí y este weón va a querer pelear no quiero pelear en verdad no hay nada por acá y aquí está nuestro amigo máximo a hola ha pasado tiempo desde que nos vimos en la cueva granito verdad sin mal no recuerdo te llamabas kyoko veo que persigues tu viaje con energía y eso me reconforta verás kyoko en este vasto mundo hay multitud de especies de pokemon y los pokemon también tienen distintos tipos lo que plantea la disyuntiva es entrenar a pokemon de varios tipos o únicamente a los de tu tipo predirecto es la elección del que te corresponde como entrenadora sé que no hay inconveniencia lo que tú decías pero por otra parte no puedo evitar sentir una especial curiosidad en tu caso bueno espero volver a verte pronto y aquí vemos se va como va a ir pero llega nuestro amigo el latius o latias no sé quien viene el latias que va querido amigo está en peligro latias quiere llegar a algún lugar equivoco acompáñame y vamos con latias entonces hacemos el ultra impulso se llama no sé y nos vamos entonces ahí con el amigo a la isla el que está pasando acá hemos llegado gracias latias y creo que que pasa no es ni miedo ni ansiedad pero aún así es inquietante tengo la sensación como de estar dentro de un sueño o de un espejismo conocen la historia que se cuenta sobre esta isla dicen que los pokémons que habitan en ella guardan el secreto de la evolución definitiva la mega evolución un secreto que debemos evitar que caiga en manos equivocadas tendríamos que explorarla vamos a recorrer la ruta esta que hay algo interesante por acá parece que no me dice un mensaje descifrado para evitar olvidar tu recuerdo guardalos en el corazón y ahí están latios pero creo que aquí viene gente del team puta y creo que no cambié al esligo latios es hermoso su vida se asemeja a la de una piedra agua o mejor aún acaso no evoca ese brillo de una piedra alba nada tiene que enviar la beneficencia de los pokémons de tipo cero y están los tipos del team magma ya veo así que es por lo que latios y lachas nos han llamado y tú quién eres carola es de ahí a la mocosa que le ha cogido el gustillo eso de desbaratar nuestros planes el tipo ese con tan buena planta que va con él me suena de algo es una estrella de los concursos pues vale ya ves tú lo que me importa anda date el piro ese pokémon que tiene estar de ti y la amiga piedra que lleva eso es lo que busca el equipo magma ni más ni menos que me dices te largas o no te largas ni en sueños respuesta correcta yo también voy a participar debemos proteger a latios de estos energúmenos no podíamos permitir que latios y la amiga piedra caigan en manos de semejantes desarmados pues nada combate doble entonces con con máximo ojalá que me haga carrito este weón más encima tengo al esligo saco un samuro de un execute aquí están estos weones saco un bergimai a este weón 31 eh moff de estático al samuro que me cagó desaparece doble rayo tipo bitch bien lo mata de un golpe el bergimai bastante bien sude 31 este weón de el esligo no me la voy a jugar y voy a sacar un Pokémon más tan que vamos con escubero y ojalá que le pegue al bergimai no me pega a mí le tira el doble rayo y lo confunde buena bueno está agarreando este weón vamos con ecoboss se pega bien ecoboss a ver cuánto le pega al samurot doble rayo y vamos con otro ecoboss ojalá que se confunda este weón usa relajo que se recupera el weón cochino weón a ver si con un más nos deberíamos derrotar a menos que nos haga otro relajo ya pues bueno si estoy dando la cacha si estamos a hacer cagar o bueno vamos con otro ecoboss un golpe un brío desaparece me corta todo el todo esta cuidad vamos a cambiar de pokemon movimientos no tengo nada vamos con juanjito le pegamos de la y chau no espero que le golpe un brío no le pegue mucho si le pega mucho doble rayo pero fajito me aguanta otro vamos con datigazo anticipación otro relajo guan pesado guan puta fallo fajito huelpe un brío guan de mierda guan vamos con el chamaco que no debería pegarle que es tipo normal y no me pega ahí está nos cagamos al samorot y vamos con un que le pegamos un tajo cruzado guan no creo que le pegue el no le va a pegar la otra weá armadura frágil sube la velocidad doble rayo puto el birdie mate no pega ni una guaran weón oh weón de mierda weón se bajó la armadura o sea la defensa pero obviamente fallo mega puño se baja de nuevo la defensa ahora sí que lo deberíamos de reventar lejos cruzado relajo oh weón me me tenéis como diez minutos acá weón me digo en la pelea y a ver jimite mátalos derrotado por fin este samuro de mierda weón atizar no me tinca mucho vamos a conservar movimientos y está derrotamos a carola tal como estaba previsto esto no me lo esperaba ha sido seleccionada como objeto de mis experimentos no viste que te de el ojo encima me la aspiro ahí está se van ah ha sido un trabajo impresionante gyoko ajá bueno antes de nada vamos a hacer que tu equipo se reponga por completo muchas gracias amigo máximo que me dieron bastante jugo ahí con ese samuro buen trabajo pokemon y mega piedra a salvo y todo gracias a ti y parece que latios te considera una entrenadora digna de su confianza vaya parece que quiero unirse a ti creo que le haría mucha ilusión viajar contigo anda deja que se una tu equipo y se nos une el amigo latios vamos a tener que mandar algún pokemon al pc vamos a mandar a saito por mientras que no tiene ningún tipo de no 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 vamos a ningún moto porque este whatsapp va al pc ya veo en tal caso aceptaste presente de mi parte me da la misma pulsera creo no esta es la mega pulsera a ver si encontramos algún pokemon que pueda mega evolucionar durante la serie igual tenemos la magualita y la otra era la ara cazamita esta es la mega evolución pero en fin para saber si bien de lo que te hablo más vale que lo pruebes en los colarios de los combates que es como la unión entre el vínculo del pokemon y el entrenador bueno nos vamos ya la nos espera afuera ahí nos vamos de acá y volvemos a la ruta 118 gracias por todo Kyoko dios creo que dice que cuida bien de latios esta esta vez ha superado todas mis expectativas con vuestra fuerza no dudo de que tu equipo y tú podré superar ese problema de la ruta de la 119 y el gimnasio Pokémon de ciudad arborada me agradará comprobar tus progresos en nuestro próximo encuentro hasta pronto Kyoko ahí está se va el amigo máximo vamos a ir rápidamente al pc a hacer un corte para dejar al latios que no me sirve en el equipo y ahora si ya estamos listos para recorrer esta ruta 118 ya capturamos Pokémon así que no podemos capturar acá mira Paya Sidra weón déjale por fin aparece la Paya Sidra más encima son 6 Paya Sidra bastante bien esto va a servir bastante y sacamos la otra ahí está tenemos 6 Paya Sidra y ruta 118 6 aquí no hay nada uff hay un entrenador camuflado ahí que me da pelea dos Pokémon he sacado un Mandibus y sigo con el lugar de impedir es ligo vamos con un mojito estático está humbrido voy weón que weán con esta weá lo paralizamos y vamos a cambiar de Pokémon vamos con con Seito espacio raro cambio de las velocidades y tiramos un sufoco chorro vapor ojo cuidado con eso a ver cuando le pega el sufoco ahí está derrotado bueno al chavito le cambié el sufoco o sea cancelación por sufoco nos saca un ledian vamos a cambiar de Pokémon tenemos a no sé si vamos con Juan Hit con Saito yo creo que sufoco igual lo mata no sé qué guay hizo este weón bomba ignia no sé qué guay era golpe crítico me pega muy poco y ahí está otro sufoco que lo mata bien y derrotamos al ornitólogo hay una guay que no deja pasar ahí puta si era justo oye eso llega a ver al esligo weón un match lax vamos con con chamaco deberíamos poder matarlo sin problema este match lax cola veneno no me envenené weón por favor tajo cruzado a ver si lo mata y está derrotado de un golpe ese match lax y un cure en ahí una guapiola dragón hielo putamos con escudero weón no escudero no era el otro weón el otro amigo esto me hace cagar weón no no el cure normal es un cure en el cure con segron creo que vamos con juanjito la guay que me saca con un cure en máxima con segron mordisco me va a pegar alto uy cuántico madre cara antoña mordisco la guanta uff no suficiente vamos con con que me saco weón tendría que haber mantenido al chamaco un ee ee puta no me acuerdo si el 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 es fuerte contra el contra el el sinestro o el sinestro es fuerte contra el nada no me acuerdo creo que el el es fuerte contra el Tajo cruzado Batido Se me hace cura el weón Tajo cruzado Y... Ahí está derrotado weón Qué grande chamaco Crítico weón Menos mal weón Si no esto me va a hacer Me va a dar muchos problemas Sube el 33 chamaco Escudero sube el 33 también Está derrotado Vamos a esta weona que me está dando problemas Eh... Puta weón que estoy... Estoy... Pero... Me estoy comiendo todas las peleas weón Se estrica A ganar este weón del Slico está dando cara weón Vamos con... Tipo tierra no tengo nada tipo tierra weón ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Aaron quizás? Zona mágica Esto va que hacía Desaparecen los... Zona mágica Eh... Zona mágica Puta weón como viene ahí Pájaro sao Ojo Aguanta Ahí está Ahí está Se hace daño también 5 ataque Ahí sí, gracias Y derrotado Y derrotado en un golpe de Sextrica Menos mal Se puso de origen esta... Esta ruta weón Iron Iron Quiere aprender Cabeza de Hierro Pero no... Me tinca para nada Porque es físico Y no me la sube el 32 Y quiere aprender Garra Brutal Esto se me interesa un poco más Eh... 75, 95 90, 90 No, la vamos a dejar ahí Porque este buen es... Eh... Especial, creo Conservamos Y... No aprende la Garra... La Garra Brutal Me da una valla Y aquí tenemos un objeto Que es una hiperpoción Excelente Puta Pokémon derruta Y ya capturamos acá Así que... No cuenta Es un Aurorus Bastante buen Pokémon Pero nos vamos a... A ir Aunque esto aún creo que es débil Al... Débil por cuatro Al lucha Porque es hielo... Roca, creo Este hueón Y... Aquí entonces no puedo... O sea... Tengo que ir para arriba Pero voy a ir a la derecha A ver si es que encuentro alguna ruta... Nueva Ruta 123 ¿Dónde está esta cosa? Está por aquí A la derecha Si el combate me devuelvo Aquí como que hay pinta de combate Una Ultra Ball Una Ultra Ball Y... Hay algo más acá abajo, ¿no? Un Revivir En la mierda que me dan Alguna... Alguna hueá para... Encontrar Pokémon salvaje por acá En este hielo de vallas Voy a... Voy a robar todo hueón Toda la valla que conste acá Así que voy a hacer un corte Mientras robo Jaja Porque voy a estar mucho rato Robando acá Ya, por fin recogimos Todas las vallas Voy a ver que hay en esta casa de acá Aquí hay un par de personas Eh... Una valla íspero más Valla íspero Valla íspero Valla íspero Valla íspero Qué manera de... Qué manera de sacar valla, valla Hay un mensaje para la abuela Y me da una valla así de la gracia, valla No, no No me quiero asentar Quiero seguir por acá Y... Esta niña como que quiere pelear No... Yo no quiero pelear Me la caí Aquí puedo capturar creo Ah, pero hay combate oble Así que A la mierda esta ruta En otro momento vamos a... A venir para acá Y ahora sí vamos a ir hacia la ruta De arriba Esta es la mía La... La grigia con el Kyurem Y... Ruta 119 Esta ruta quiero tratar de pasarla así Lo más rápido posible Tiene Ahí está Primer Pokémon de ruta Es la ruta... 119 Es... Una horda Ojo ahí Eh... Qué hacemos, qué hacemos Con qué nos quedamos Con el Hypno O no Con el Hypno Con el Kupcho Qué me voy con un Kupcho Eh... Me gustan los Kupcho Vamos con... Vamos con... Un Hidrobomba Al... Al Hypno Vamos a ir a la velocidad No más a esta hueá Porque... Voy a estar mucho rato capturando En la horda Y no me la idea estará aquí todo el día En una pelea Eh... Hidrobomba A... Pineco Me está jugando que me paralizan los guanes Está derrotado el... El... Menos que este Wendel Le ciego tiene hidratación Así que me salgo de los estados Eh... Cuando está lloviendo Vamos con una... Otra Hidrobomba Alpineco Está derrotado El paralizador Me paraliza pero me voy a curar Ahí está Y... La última Hidrobomba Se la vamos a tirar al Kupcho Me tira tóxico Jejeje... Están tirando todas las weas de... De... De estado weón Le tiramos una Ultra Wendel al Kupcho A ver si lo capturamos a la primera Uf... No quiere nada Me da miedo tirarle el mosfete estático a este weón Más en la que está lloviendo Ultra Uno No ¡Ah! ¡Qué paja! Vamos con otro Vamos Kupcho El mosfete estático Y así le va a tirar el mosfete estático Si por algo traje al... Al... Al esligo El mosfete estático Ahí lo aguantará Lo aguanta bien Y... Paralizado Vamos entonces ahora con... Una Ultra Wendel No se ponga weón en el Kupcho Uno... Dos... Tres... Ahí está capturado el Kupcho weón Que... Se está resistiendo Vamos a poner un mote a este Kupcho Y... Se va a llamar... Ai Utae Saludos a la amiga Ai Eh... Ahí está... Se va al PC el Kupcho... Y... Activamos un repelente porque quiero pasar esta ruta... Rápido, rápido, quiero llegar a... Al centro meteorológico antes de terminar el episodio... Así que... Hay que meterle chala... Se está alargando mucho el episodio... Creo que después de... Fuera de cámara voy a venir para acá y... Acá hay... Una casa para... Curar... A ver... La amiga me quiere curar usted... Ahí está, me cura... Esta amiga... Y se me está cagando también la batería de la cámara... Así que... Me voy a esperar que se corte... En cualquier momento... Estos vínculos no tienen nada... Una cartita... Así que no... Y... Por aquí... Hay unas vallas por allá... Pero... Filo... Vamos por acá... Uff... No quiero... Ruta 119... Está lleno de gente por aquí... No tengo... Idea de dónde es... Hay un... Hay un pendejo camuflado ahí... No me interesa pelear... Otro objeto por aquí... Un PP Máximos... Aquí hay otro compadre... Que también... Va a querer pelear... Pero... Chao... Subimos por aquí... Y... Creo que... Ya estamos llegando... Puta... Me salió un huevón... Me tomo... Con un entrenador... Antes de llegar al centro meteorológico... El amigo Hugo... Me saca... Un Azurril... A ver si el amigo... El amigo lo mata rápido... Con un... Mod flote estático... A ver cuánto le pega esto... Mod flote estático... Uff... Le pega una mierda... Pero lo paraliza... Espacio raro... Me está dando... Jugo este huevón... Hidrobomba... Le pegará harto... Llama gélida... Vale... Vale... Hay que cambiar... Por eso no... Me va a reventar al... Está derrotado... Bueno... Por eso no... La llama gélida... Me reventaba el fligo... Ahí está... El amigo Hugo... Derrotado... Vamos a ver... Si encontramos algo más por acá... Creo que había alguien... En el pasto... No sé... Y ahí están los del team... Magma... Y... El... Centro meteorológico... Pero bueno... Tenerle relajada... Bueno... Ahí como si nada... A ver si ocurre algo... Están... Infestados de... De hueones... No... No activamos el centro meteorológico... Se apaga la... Grabación justo... Y... Aquí podemos curarme encima... Y... Podemos sacar Pokémones del PC... Que me va a venir bastante bien... Y... Dejamos el... Episodio por acá entonces... Nada por la papelera... Próximo... Episodio... Yo creo que si viene... Todo el tema del... Instituto meteorológico... Y quizás si viene... El... Gimnasio... No sé... Que ver cómo andan los tiempos... Eso... Espero les ha gustado el video... No olviden suscribirse... Comentar... Darle a Me Gusta... Compartir... Etcétera... Etcétera... Lea al bloquillo... Esto fue... Nick... Nos vemos... Adiós... He... Hispos... He... He He...